hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo más para el canal así que vámonos con los códigos del día de hoy que sé que le van a hacer de muy 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 ayuda o mucha ayuda por decirlo así recuerden colocarlos exactamente como yo se los estoy colocando aquí en mi pantalla y ustedes deben seguir el ejemplo de su padre así que vámonos con esto recuerden que cada vez los códigos están más difícil que el amor de ella ese es el único código que yo te puedo certificar ahora no me funciona porque yo lo utilicé ok ahí pausé porque estaba buscando más códigos obviamente q u r e p z w u g p w r ese es el otro código que tengo disponible para ustedes recuerden que si no me funciona a mí eso no implica que a ustedes no les vaya a funcionar así que no descarten el código porque vean que a mí no me funciona muchos hacen eso y de pronto posiblemente el código si les funcione ya ya que yo el código sólo lo estoy probando en mi región y no en todas las regiones que tiene garena free fire así que tengan eso muy muy presente antes de decir no de eso se trata el único código que yo posiblemente les puede decir que si funcione o que ya todavía esté funcionando es el primer código que les traje en sus pantallas así que tengan eso presente recuerden que este canal tampoco es única y exclusivamente sólo de códigos sino que trae muchas novedades aplicaciones para generar ingresos vídeos de información de garena free fire ahora con las demandas y todo ese rollo que se viene actualmente en el juego pues todo eso yo lo estoy subiendo en el canal así que estén atentos con los eventos y novedades que se van a ir viniendo muy pero muy pronto así que este es el otro código sigamos acá continuemos porque cada vez hay menos códigos cada vez es más y más difícil de conseguir un código para ustedes en serio ya no es como antes que en verdad era muy fácil ahora no muchachones ya esto se volvió más o menos la guerra de sodoma en serio es muy difícil pero aquí andamos probando códigos esto se trata de probar códigos no te certifico porque en el canal en el título del canal del vídeo no dice confirmado si yo cuando te confirma algo pues te lo digo de golpe brother eso es ese código si funciona este código no funciona este sí este no y listo así que tengan eso ustedes muy pero muy presente cuando estén es ok que cual wey qué pasó ahí zp y w a yo sí dije qué pasó ahí wey g y 5 d es que tengo un problema aquí con mi teléfono g 1 5 d es una de no no apareció ahí pero es una de chicos lo que viene ahí denme un break ok sigamos acá continuemos con los códigos extraños de josefredo punto cero te joder que pasó aquí chamaco este teléfono de cada vez está más loco wey y los códigos también están cada vez más más y más locos serio que a veces llego bueno quién es el que se inventa estos códigos no sé la verdad no no sé garena porque saca estos códigos todos extraños pero yo no estoy para con tal que saquen recuerden que también ya estamos en el torneo de la free fire world series 2022 y obviamente pues ahí es donde están saliendo los códigos años entonces hay que pues ponerlos si me entienden cada de ok es una u u 4 g c ok ese es el otro código cuando vamos aquí ya casi terminamos señoras y señores ya casi terminamos estos códigos del día de hoy pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos sí 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 recuerden chicos pasarse por el canal en verdad sé que les va a gustar toda la información que tengo disponible ahí para ustedes aunque muy poca gente me vea en verdad no hay que rendirse si tienes una meta un sueño crash síguela síguela sí me entiendes porque si no la sigues pues crash vas a siempre a conformarte y pues así no es la intención por eso sigue tus sueños sigue tus metas porque sí ok aquí tengo porque si no lo haces pues seguirás uno más serás uno más del montón ok 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 ya casi disculpen ahí que no estoy en para que vean yo me me yo para en cuarta en cuarta ok así que chicos espero les ayude a esa corte épica información que les tengo el día de hoy mañana bueno hoy y mañana y siempre mucha más información y novedades para el canal así que hasta la próxima bye bye